La magnitud, el rezonamiento lleno de un camino lateral Y ahora Ana, ¿qué hay para allá? Para allá hay un seibo que la gente viene a acampar ¿Ah, sí? Sí ¿Y dónde pagan para tener derecho? No, si aquí no se paga, si usted viene y se acampa nomás y punto ¡Qué maravilla! Trayendo todas sus necesidades, bolsas para la basura, para no dejar basura Exacto No tiene ni un problema ¡Qué maravilla! ¿Usted ya está aburrida de ver este paisaje? Sí Ya no le hace ni gracia No ¿Y ahora dónde va? Voy a... Yo estoy acá, pues me gusta salir a caminar ¡Ah, ya! Así que... ¿Llegó hasta allá, hasta el final? Ya Ya Sí Aquí no le hace ni� Aquí no le desee ¡Ah! In こo Ja Es Compare Acá En En ¡Gracias!